Vecinos de Sacoj Chiquito, zona 6 de Misco, alertaron a socorristas la mañana de este lunes el hallazgo de un cuerpo de una mujer que se encontraba en el fondo de un barranco. Al efectuar el rescate, los bomberos constataron que la mujer aún se encontraba viva, por lo que fue trasladada al Hospital Roosevelt. Investigadores de la Policía Nacional reportan la captura de un hombre, presuntamente pandillero, y la incautación de dos armas de fuego y teléfonos celulares. La aprehensión se realizó en Chinautla. Hasta el momento se desconocen los datos de la persona capturada. Al menos 10 personas murieron luego de una explosión registrada este lunes en una estación del metro en San Petersburgo, Rusia. El hecho ocurrió en Senyadposhlat, donde autoridades aún no han establecido lo que pudo haber ocasionado la explosión, aunque medios internacionales hablan sobre dos objetos explosivos que contenían metralla.